Música Presentar a nuestro invitado de hoy sería casi un ejercicio inútil porque es una de las personas más conocidas en España porque durante 43 años seguidos ha sido elegido uno de los 10 personajes de las 10 personas más influyentes de este país y porque además Juan Luis Cebrián ha sido nada más y nada menos que el rector de los destinos del Grupo Prisa del diario El País y de la cadena SED que como medios de comunicación no son poco en este país líderes en cada uno de sus segmentos Juan Luis Cebrián, bienvenido al Toro Televisión Bien hallado, muchas gracias ¿Y qué hace un hombre como usted que está en las antípodas de la línea editorial de esta casa? O por lo menos lo estuvo en esta entrevista Bueno, en primer lugar yo procuro no estar en las antípodas de nada porque yo creo que yo lo que busco siempre ahora se van a celebrar 60 años de la Fundación de Cuadernos para el Diálogo yo fui también del equipo fundador de Cuadernos para el Diálogo y para mí el diálogo ha sido siempre algo muy importante el diálogo no como lo propicia ahora el gobierno que es una especie de farsa el diálogo real el diálogo que trata de comprender al otro y de que el otro te comprenda El diálogo no es una conspiración no es un tejemaneje es simplemente una facultad humana y por lo tanto estoy aquí muy feliz porque siempre que he venido a esta casa pues he podido participar en el diálogo he tenido total libertad de expresión y total libertad de discusión ¿Puede ser que su izquierda y mi derecha de hace 30 años tengan poco que ver con la izquierda y la derecha que representan hoy tanto el Partido Socialista como el Partido Popular? Bueno, yo lo que creo es que ha habido un deterioro del sistema no solo en España hay un deterioro de la democracia representativa que procede de la sociedad industrial a raíz de la generación de la sociedad digital yo siempre trato de explicar que cuando se inventa la imprenta pues la imprenta es un gran invento para la humanidad pero la imprenta generó un desconcierto y una confusión tremenda porque la gente empezó a interpretar libremente la Biblia y de ahí sucedieron las guerras de religión con decenas de miles de muertos y que duraron más de dos siglos solo dos siglos y medio más tarde que se inventa la imprenta aparece algo parecido a un periódico que era la caseta de Teofras Terrenodo Bueno, Internet tiene un impacto social infinitamente superior a la invención de la imprenta y hace solo 30 años y el desorden que ha generado Internet y la sociedad digital en los sistemas políticos y sobre todo en la formación de las opiniones públicas es enorme sin una opinión pública coherentemente formada la democracia no puede existir lo decía Jefferson cuando decía como somos una democracia nuestro país está basado en la opinión pública y entre tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno prefiero esto último ahora las opiniones públicas están muy confundidas por el desorden que ha generado la sociedad de la información o la sociedad digital habrá remedio pero no dentro de dos siglos como en el caso de la imprenta pero solo llevamos 30 años ahora hay que esperar otros 10 o 20 años más para que se ponga el orden debido Usted comparte conmigo que no es posible una democracia plena sin una opinión pública conformada plural y libremente Absolutamente plural, libremente y en la que la expresión de los medios de comunicación se someta a conceptos profesionales que están muy establecidos que los rumores no son noticia que hay que respetar a las fuentes que hay que confirmar las cuestiones cuando hay problemas en conflicto hablando con todas las partes en conflicto no puedes informar de una huelga hablando solo con los sindicatos o hablando solo con los empresarios tienes que hablar con las dos partes en fin normas elementales del periodismo profesional que no se están siguiendo en las redes sociales donde los influencers muchas veces sin ninguna preparación y sin ningún mayor mérito que a lo mejor su capacidad de actuación o su belleza muscular o lo que sea pues tienen millones de repente de seguidores a los que convencen de cosas absurdas a veces Usted ha escrito bastantes ensayos libros uno de ellos que a mí siempre me ha sorprendido lo escribe usted a la limón con Felipe González ¿recuerda usted ese libro? ¿y por qué lo escribió? Bueno lo escribí porque esto fue ya bastante después de que bastantes años después de que Felipe González abandonara abandonara la presidencia del gobierno y abandonara la acción política ya no era ni diputado cuando cuando yo escribí eso lo escribí pues porque hablando con él se me ocurrió decirle que podía ser interesante el tener un diálogo sobre cómo iba a ser el futuro el futuro no es lo que era porque yo estaba viendo que precisamente ya había yo había escrito en el año 97 un libro sobre sobre internet fue el primer libro que se que se publicó en España en español hecho por un español en internet que fue un estudio del Club de Roma el libro lo escribí yo pero fue fruto de un equipo de investigación en el que yo estaba que hicimos en el Club de Roma y ahí ya se anunciaba que venía un orden nuevo y yo veía también que había muchos de los defectos de los que acusamos ahora a la constitución española al sistema político español en el año 2000 y 1990 y tantos ya los habíamos visto y habíamos visto que la ley electoral había que reformarla para evitar el partidismo absurdo en el que estamos metidos y la dictadura de los partidos sobre sus propios militantes y entonces pues se me ocurrió decirle a Felipe González y estaba dispuesto a tener un diálogo contaré así a título de anécdota que como Felipe tiene fama y a veces justificada de hablar mucho y no dejar hablar al otro pusimos un reloj de ajedrecista íbamos marcando los tiempos y efectivamente fue un diálogo muy fluido no fue que hubiera ahí un intercambio de discursos fue realmente una conversación ¿y por qué creía usted entonces o podría creer ahora que el futuro no es lo que era? bueno esa es una frase de Paul Valery muy famosa y que a mí me gustó y no precisamente porque había empezado la sociedad digital y además yo veía que algunas cuestiones de la democracia representativa y de la constitución española no estaban funcionando debidamente veía que el parlamentarismo español no puede estar sometido a un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas que eso en realidad hace que los diputados no miren a los electores no hablan con los electores los electores normalmente no sabemos quiénes son nuestros diputados nunca hemos hablado con ellos salvo con algún porque están pendientes de que los jefes del partido les metan en la lista y en lugar adecuado es decir no deben tanto a los electores su puesto como se lo deben a los que mandan en el partido eso es un clientelismo terrible de las formaciones políticas que ha hecho que cada vez los liderazgos y la calidad de la representación política sea peor no es solo un problema español pero en fin a mí me preocupaba el problema en España ¿la España que bosteza es anterior o posterior? la España que bosteza es anterior la España que bosteza a mí me interesó del libro sobre todo su presentación hicimos una presentación en la que estaban fue una mesa de 8 o 10 personas y en la mesa estaba Felipe González Leopoldo Calvo Sectorio y Santiago Carrillo era el momento más álgido de la de la transición y en España que bosteza algunas de estas ideas ya estaban allí trataba de explicar un poco los problemas que la transición estaba teniendo y que el futuro de la transición podría tener pero fue tan temprano como que el que representaba a Alianza Popular entonces todavía era Vestrich o sea que todavía no había empezado su evolución hacia la izquierda esa izquierda en la que usted ha militado siempre desde su punto de vista intelectual ideológico esa izquierda que tenía y que tiene contra la familia bueno yo no he militado no he sido militante para mí es muy importante pero ni siquiera intelectualmente soy militante porque vuelvo a decir el diálogo empieza con el diálogo con uno mismo como diría Machado yo fundamentalmente he procurado ser un liberal independiente ¿se me identificó con la izquierda? pues sí pues yo he sido un votante socialdemócrata toda mi vida y lo sigo siendo pese a la que está cayendo ¿hay algún partido socialdemócrata aquí? es que no tenía ni idea por eso es que digo que las cosas se están cambiando pero lo que quiero decir es que cuando sacamos el periódico la izquierda no tenía voz en los medios de comunicación españoles y entonces a mí me parecía que una de las cosas importantes era dar voz a la izquierda a la izquierda también no solo a la izquierda estaba la izquierda como está ahora la derecha que no tiene voz en los medios de comunicación no yo creo que la derecha primero ya no es tan evidente es decir aquí hay una política de bloques pero no es una política de sensibilidades ni de programas es una política de bloques de buenos contra malos y todos creen que son los buenos ellos y que los malos son los otros lo cual es una actitud muy poco democrática y bastante muy infantil ¿no? muy infantil eso iba a decir el mismo adjetivo y muy infantil y desde luego de unas calidades intelectuales muy pobres entonces yo sí yo sí veía que la transición española y la democracia dependían de la reconciliación efectiva y yo siempre a mis amigos y mis interlocutores extranjeros les pongo de relieve que Adolfo Suárez que fue desde luego una pieza clave en la transición y en la creación de la democracia española fue el último secretario general del partido único del franquismo que no era el partido único del franquismo más que formalmente pero lo era es decir y que efectivamente el rey de España que trae la democracia y la trajo de verdad él en gran medida había sido nombrado por el dictador quiere decirse que esa fue la peculiaridad de la transición española fue la reconciliación entre vencedores y vencidos de la guerra civil como se reconciliaron Francia y Alemania después de la guerra mundial con la creación de la Unión Europea y todo lo demás que nos están contando de la memoria histórica y tal todo eso es una mistificación terrible y además no depende para nada el futuro de los españoles ahora estar pidiendo cuentas a la transición la transición generó una democracia real estable con muchos problemas la democracia no es la la exclusión de los conflictos es la solución de los conflictos sin apelar a la violencia ¿tiene sentido que 86 años después 87 años después sigamos hablando de la guerra civil española? bueno tiene un sentido si se quiere intelectual o académico etcétera y tal lo que no tiene sentido es que la historia se haga otra vez de una forma partidaria a favor y en contra ahora cuando se habla de la amnistía yo recomiendo a la gente que lea el libro de un ilustre intelectual académico y catedrático que acaba de fallecer que se llama Alejandro Nieto sobre la revolución contra la república española de 1934 hubo dos revoluciones la revolución de Asturias promovida por el partido socialista y fundamentalmente por largo caballero de la que luego Indalecio Prieto en sus memorias se arrepintió abiertamente de haber promovido y el golpe de estado la revolución armada de la Generalitat de Cataluña contra la república española no sé ahí no había rey pero hubo una revolución en la Generalitat donde hubo además muertos que fue fue vencida por el general Batet que era el capitán general de Cataluña porque él era fiel a la república y luego Franco lo fusiló por haber sido un general fiel a la república en ese libro se cuenta una historia que es la que estamos viviendo como el gobierno del frente popular que es un poco el equivalente al gobierno que quiere formar Sánchez en este momento realmente su único problema y su única razón de existir es la amnistía para los revolucionarios de 1934 en Asturias o en la Generalitat y el diálogo que hay entre ellos y los problemas que hay entre ellos son exactamente los mismos y al final se dio la amnistía y unos meses después pasó lo que pasó que fue el comienzo de la guerra civil Demasiada Demasiada bronca hoy en la política Demasiado Demasiado Es decir se han maximalizado maximizado las posiciones hasta el punto de que ya no nos escuchemos es decir es que tenemos unos políticos que leen poco y escriben menos entonces la capacidad intelectual de la clase política vuelvo a decir no es solo un problema español si miro al presidente de los Estados Unidos o al primer ministro británico me quedo tan preocupado como cuatro miros de aquí y hay una cosa buena de mi punto de vista hay una cosa mala la polarización política ha contaminado a los medios también ahora hay una polarización mediática lo cual yo como periodista lo lamento enormemente pero ni la polarización política ni la polarización mediática han logrado todavía polarizar a la población española la población española es mucho vive mucho más en el consenso en las preocupaciones diarias y reales de la gente que las cosmogonías apocalípticas de la clase política para juan luis de abrián cuáles son esas cuáles serían esas preocupaciones del español de a pie hoy en octubre del 2023 primero algunas de ellas no son conscientes o sea yo creo que hay un peligro serio de confrontación mundial no sólo de guerra fría digamos de guerra templada para no hablar de guerra mundial es decir el desorden mundial que se está generando fruto de las ambiciones imperiales de unos y de otros es una cosa bastante preocupante España ha sido siempre un país un poco periférico en Europa es decir y seguimos siendo un poco periféricos no estuvimos en ninguna de las dos guerras mundiales y creo que la sociedad española no es no percibe eso suficientemente pero que percibe el más del 20% de paro de los de los jóvenes la inexistencia del derecho a la vivienda que la que la constitución proclama por unas por unas fallos del mercado y unos fallos de la gobernación la inexistencia de viviendas públicas etcétera y tal las dificultades de jóvenes bien tenemos una juventud muchísimo mejor formada que mi generación hablan dos o tres idiomas han viajado conocen el mundo etcétera y tal tienen hasta dos y tres másteres necesitarios y unos problemas fundamentales para encontrar empleo en toda Europa y tenemos también un problema y es que hay determinados empleos en Europa que nuestros jóvenes no quieren desarrollar y Europa sin inmigrantes en este momento con el envejecimiento de la población ese es un problema en este problema el problema de la inflación la subida pero sobre todo la sensación que teníamos en el tardo franquismo de que el país tiene unos problemas que se ven en la cesta de la compra y en cuestiones muy y y el gobierno está en otra historia es decir que que puede ser muy importante pero hay una especie de España oficial otra vez y de España real tres minutos y seguimos con Juan Luis Cebrían charlando hablamos de los problemas de la gente corriente la sociedad española probablemente no ha digerido bien el COVID todavía es pronto para haber asumido todo lo que nos ha pasado estos dos años tú no recordarás probablemente a pesar de que tenemos ya algunos años de experiencia de paso por este mundo una situación como la que hemos vivido con el COVID-19 no no además fue una auténtica pandemia fue un problema mundial hay que decir por ejemplo que no realmente no tenemos cifras oficiales de cuánta gente murió por el COVID hay unas cifras aproximativas etcétera y yo creo que alguno aparte de los desórdenes que hay en el mundo ahora provienen del post-COVID no solo en España sino y tal pero a mí hay algunas cifras que me llaman la atención mi abuela me hablaba mucho de la anterior pandemia de la gripe de la gripe del 18 etcétera y tal porque perdió ella un hijo en la gripe del 18 y yo he vivido siempre con esa historia de la que me hablaba mi abuela de que había de repente una pandemia en el año 18 cuando sucede la pandemia había 1500 millones de habitantes en el mundo en 2020 con la nueva pandemia lo que había en el mundo eran 1500 millones de turistas de turistas internacionales sin contar el turismo interior de China o la India que ahí hay otros cientos de millones que se mueven a su albedrío esto pone de relieve uno de los problemas uno de los muchos problemas de los que no se habla en el Parlamento Español no se ha hablado de Ucrania prácticamente no se ha hablado de Cataluña se habla de la amnistía pero de Cataluña y de las cuestiones reales de la convivencia con Cataluña no ha habido un debate que yo recuerde la superpoblación vamos a ser 9000 millones de habitantes y el 35% de esos 9000 millones están en dos países es decir los gobiernan solo dos gobiernos el indio y el chino cerrar los ojos a esta realidad y pensar que Occidente puede establecer las normas universales de comportamiento y tal pues es una estupidez están llegando casi mil mil inmigrantes en pateras a las costas canarias en estos días y y no hay un debate no hay un debate político sobre esto es decir es decir hay un debate bueno hay algunas declaraciones en los periódicos etcétera y tal pero en la isla del Hierro están bien preocupados como es obvio es decir aquí a Madrid no llegan pateras no llegan pateras pero llegan autobuses y algunos aviones sí pero yo primero el tema de la inmigración es primero Europa no puede vivir sin inmigración es decir porque además los inmigrantes llevan a cabo los trabajos que los europeos no quieren hacer los que hacíamos los españoles en Alemania en los años 50 exacto es decir y no digamos en los Estados Unidos donde hay 15 millones de inmigrantes ilegales que es más que la población de muchos países tres veces el propio Ronde Santis cuando ha cerrado las puertas una semana a la entrada de inmigrantes latinos los de los restaurantes los bares y tal le decían que qué van a hacer entonces este es un problema real en el Sahel entre Mali Burkina Faso Benin no sé cuántos habitantes ahora pero ahora 60-70 millones de habitantes la mitad de ellos por debajo de los 15 años y la renta per cápita son 400 500 600 dólares anuales frente a 32.000 dólares anuales en en España en Europa entonces en España estamos en 26.000 en España estamos 26 27.000 la media europea está en 31 32.000 bueno estos son los problemas que interesan a la gente aquí tenemos este país está funcionando con 4 millones largos de inmigrantes de inmigrantes romanos de inmigrantes marroquíes de inmigrantes chinos que estos se les ven menos pero don Juan Luis en Francia ya están entendiendo a estas alturas que después de abrirles la puerta a personas que tenían una religión y una cultura que no es precisamente coincidente con el el mundo de los derechos humanos el mundo de la digamos del derecho romano sino que están en que la mujer no tiene derechos en que los homosexuales deben ser colgados de las grúas y llenas el país de personas que no han determinado ¿qué va a pasar con todo eso? esa descripción del islam no me parece hay una parte del islam que es así también el cristianismo tuvo las cruzadas es decir o sea pero bueno pero quiero decir con esto hay 7 millones 8 millones de musulmanes en Francia y la sociedad francesa no ha sido capaz de integrarlo se han integrado muy poco hay que decir ¿pero qué significa que no se han integrado desde un punto de vista cultural? pues significa que no se han integrado ni social ni cultural ni políticamente es decir este debate que hay sobre el velo en las escuelas es decir en Inglaterra es un debate que no existe es decir cada cual puede ponerse los gorros que quiera es decir y claro por ejemplo ahora ahora que la crisis en Oriente Medio está estallando de verdad y hemos visto las grandes manifestaciones de palestinos en Francia y viene Macron y prohíbe las manifestaciones de palestinos en un país que era imagen de la democracia y de la libertad la libertad pero para los que piensen como el gobierno entonces naturalmente que hay que evitar los desórdenes públicos y para eso están precisamente las fuerzas de orden público pero esto forma parte de ese desorden mundial del que digo en primer lugar Occidente no puede establecer por la fuerza su sistema de vida democrático esta barbaridad que hizo Bush hijo de invadir Irak para hacer la democracia o de invadir a Afganistán para hacer la democracia pues ahí están Irak y Afganistán 20-30 años después no hay democracia pero hubo medio millón de muertos en Irak y lo que estamos viendo en Ucrania es que al final ya vamos por 300.000 muertos y no se ve solución a esa guerra y como se extienda el conflicto en Oriente Medio y se expanda la guerra y hay muchas posibilidades está Líbano está Siria está Irán detrás está todo el Sahel o sea el yihadismo y el terrorismo yihadista sigue vivo y como no se hagan políticas que eviten que el yihadismo y el terrorismo fundamentalista tenga apoyo popular como lo tiene en muchos países de estos frutos de la de la miseria de la etcétera pues tendremos un problema mayor del que estamos previendo en este momento se me ha rebotado usted cuando le he dicho lo de que los islamistas cuelgan a los homosexuales de las uvas y que las mujeres no respetan los derechos ¿por qué la izquierda se pone así ante una evidencia absoluta y recuerda usted a las cruzadas hace 500 años cuando hace 500 años los cristianos hacían cruzadas el imperio otómano hacía sus propias cruzadas yo lo que digo es que no es decir yo lo que digo que esos son los extremistas islamistas pero cuantos hay en Irán debe haber unos cuantos la Cuba de Castro prohibía la homosexualidad o sea que aquí si si para todos digamos una cosa que habría que estudiar más es un poco la ideologización del sexo a la que hemos llegado sea ideologización religiosa o cultural como hacen los queer ahora y la cultura etcétera a mí me deja completamente asombrado porque el sexo es producto del deseo y de otra no es un producto ideológico es un producto biológico biológico y entonces me tiene verdaderamente asombrado y se hace a derecha izquierda es decir no es un tema fundamental yo creo que vamos a ver las religiones del libro no son inicialmente la base de ningún tipo de democracia es decir y las religiones del libro digamos en su conjunto son machistas las tres el judaísmo en su comportamiento quiero decir no tenemos programas suficientes para que le rebate yo eso bueno pero es muy difícil ver yo usted vaya a una mezquita y a ver si ve una mujer en una mezquita así haciendo así encima de la alfombra vaya usted a una sinagoga y dígame donde están las mujeres abajo pero vaya usted en iglesia y dígame donde están ahí están los hombres y las mujeres don Juan Luis sí sí pero quienes mandan quienes mandan en el grupo prisa durante muchos años pues los hombres bueno y quienes han mandado en ahora quienes mandan en la medicina en España las mujeres no quienes mandan en eso va por periodos pero que el cristianismo es una religión pero vamos a ver si me está provocando hay las religiones del libro han tenido un comportamiento y una ideología machista a lo largo de la historia no digo que ya no entro a las discusiones teológicas al respecto pero no era más sociológico que religioso eso porque el cristianismo estaba proclamando desde su inicio la igualdad de todos los hombres y la filiación divina de hombres y mujeres Eva era la costilla de Adán Eva era la costilla de Adán ciertamente Adán no era la costilla de Eva no es verdad y todo eso pero yo no lo critico simplemente lo expongo como como una observación real lo que estoy diciendo pero es que el problema de la integración religiosa primero la integración de los inmigrantes la libertad religiosa existe en las democracias y debe ser respetada y deben poder practicar su culto privado y públicamente igual que los demás cultos cosa que muchas veces no se entiende segundo no me refería a la integración religiosa me refería a la integración social o sea los cinturones generados en los suburbios de Amberes de Bruselas de París etcétera y literalmente desegregados socialmente con excepciones rarísimas de la convivencia ciudadana autosegregados en cierta medida también entre otra cosa porque líderes locales es el caso del terrorismo de Hamas o de Hezbollah aprovechan esa segregación para para promoverla aún más y ser ellos los líderes de la es decir pero eso lo han hecho siempre los movimientos terroristas y por eso el Estado y las sociedades democráticas deben aprender a en este momento jamás Hezbollah está en América Latina está en Venezuela está en Colombia está en Ecuador está en Perú y está en México y qué están haciendo son las ONGs de turno que ayudan a los suburbios y a la gente más desfavorecida precisamente para generar una masa para generar una masa social que les apoye y muchas veces los gobiernos democráticos no son sensibles a esos problemas porque están en el los partidos están en la conquista y el ejercicio del poder y cuando no hay modos de contrarrestar eso y unos modos importantes son los medios de comunicación y la generación de opinión pública y el ejercicio de la libertad de expresión pues se produce lo que se produce No tendría más sentido desde el punto de vista de esa necesidad que usted habla de que haya inmigración en España que yo comparto por cierto como no puede ser de otra manera porque si eres un actuario de seguros lo puedes proyectar a 20 años y lo que nos queda para cobrar la pensión es probablemente nada o menos que nada pero no sería usted partidario de en esa regulación de la inmigración de abrir las puertas de nuestra casa a quien más le convenga al país abrirla a la inmigración latinoamericana hispanoamericana que comparte un sistema cultural de valores Obviamente la inmigración latinoamericana en primer lugar tiene la lengua que ya no es de los españoles sino solo de unos cuantos españoles según el gobierno pero bueno pero vamos a ver yo creo que lo que es importante es establecer una política europea porque está Schengen por ejemplo los dominicanos o los bolivianos necesitan visado para venir a España todavía hoy la argumentación oficial es que es que es por Schengen y claro a mí me parece verdaderamente una ofensa a esas sociedades necesitamos una política europea no son capaces de ponerse de acuerdo lo acabamos de ver pero no solo una política europea de ingreso sino políticas sociales de integración de los inmigrantes en Europa y ahí hay que decir que España por probablemente por la formación sociológica de los españoles etcétera y tal es un país más integrador y probablemente también por la propia historia de España que los países de centro de Europa o del norte de Europa es decir aunque tenemos también grupos sociales muy marginados imaginados históricamente cambio de tercio ¿cómo se le queda el cuerpo a un miembro de la Real Academia de la Lengua Española cuando ve en el Congreso de los Diputados a los Diputados con pinganillo traduciéndose unos a otros del gallego del catalán de la euskera? Pues se me queda pensando que verdaderamente con la cantidad de problemas que tenemos hacer estupideces como esas me parece una cosa tan gratuita y tan absurda en primer lugar porque hablan por cierto algunos hablan un catalán que lo hablan peor que yo mejorable que no hablo que no hablo catalán pero claro hablan en euskera pero el catalán lo oyen español y el catalán habla en español y el vasco o el gallego lo oyen el catalán habla en catalán y el vasco o el gallego lo oyen en español es una farsa en primer lugar porque cuando más se han potenciado las lenguas locales y autonómicas en este país más que nunca en la historia de todo el país ha sido con la actual democracia en segundo lugar porque los nacionalismos lingüísticos son los peores de todos los nacionalismos son malísimos en general pero los lingüísticos son los peores y está ahí la historia de Europa para demostrarlo hasta qué punto Stalin prohibió escribir en caracteres latinos en Moldavia y los obligó una lengua que por otra parte era una lengua rara porque Moldavia se había separado de Rumanía y luego obligó a los moldavos a escribir en caracteres eslavos que los moldavos desconocían es decir y han estado poniendo y quitando idiomas en el centro de Europa constantemente casi en ningún país de Europa se habla únicamente la misma lengua se habla alemán en parte de Polonia húngaro en parte de Rumanía es decir pero la lengua oficial del Estado es la lengua oficial del Estado y desde luego en el Parlamento británico no se habla gaélico es decir y en el Parlamento francés no se habla el lenguaje bretón o los dialectos de Córcega es decir quiero decir esto ojalá fuera fruto de la maldad es fruto de la idiotez y entonces los problemas del Parlamento español y los problemas de la convivencia de las autonomías que son reales y que hay que debatir sobre ellos y el hecho de que el español haya sido segregado como lengua vehicular en la educación en Cataluña aparte de ser anticonstitucional amenaza los derechos de los ciudadanos hispanoparlantes pero también de los catalanoparlantes porque luego el español es un activo formidable intelectual para encontrar trabajo para los negocios para todo tipo de actividades es una estupidez es de verdad la demostración de que el poder de los idiotas en el mundo en este momento es muy grande el tamaño del elefante se titulaba uno de sus libros también es un viejo cuento indio y es que llevan a unos invidentes delante de un elefante al que no ven dicen aquí hay una cosa toquen ustedes la cosa y digan que es lo que tenemos delante y hay uno que toca la trompa y dice tengo una manguera hay otro que toca contra una pata y dice me he dado contra un tronco de algo es decir cada cual habla del elefante en función de la parte que toca y ninguno se da cuenta que está entonces ese fue Maurice Duvergier fue de Maurice Duvergier el famoso intelectual y filósofo político francés de quien aprendí esa historia y él decía es que la obligación de los políticos es la de ser videntes y ver el conjunto del elefante y la gobernación de un país o de un conjunto de países o de una federación es saber que uno es responsable del elefante entero no de la trompa de la pata o del rabo y eso es lo que trataba sobre lo que trataba el libro es que todos los libros que usted ha escrito son plenamente vigentes hoy pues sí es una cosa que a veces o sea yo ahora leo la España que bosteza desde hace 40 años o leo el tamaño del elefante o el fundamentalismo democrático es decir porque hay un fundamentalismo islámico un fundamentalismo comunista pero hay un fundamentalismo democrático que estamos viviendo que es que la voz de la mayoría independientemente de lo que digan los poderes diferentes es decir que el parlamento puede hacer lo que quiera si tiene mayoría no puede hacer lo que quiera el parlamento todos los poderes tienen sus contrapesos a ver si se va a venir usted ahora al just naturalismo no, no me voy al just naturalismo voy a las bases de la democracia que son la independencia de los poderes el ejecutivo el legislativo solo eso no tenemos derechos antes previos a la constitución o incluso previos a vivir en sociedad yo estudié derecho natural fue muy amigo de Ruy Jiménez que era catedrático de derecho natural uno de mis maestros y compañeros fue Gregorio Peces Barba un socialista cristiano pero de hecho de verdad él bebía las fuentes del humanismo cristiano no era just positivista era naturalista claro es decir pero a mí es decir naturalmente que hay derechos naturales previos es decir el derecho a la vida para empezar pero el problema no es ese el problema para mí es la gobernación de los pueblos es decir porque las sociedades necesitan un sistema de gobernación y siempre en todas las sociedades siempre hay alguien que manda y alguien que obedece hay que poner límites a los que hay que poner límites a los que mandan habrá que mandar con alguna referencia hay que mandar y por eso y la democracia es el gobierno de las leyes si no hay gobierno de las leyes hay gobierno de la fuerza y si gobierna siempre el que es más fuerte pues entonces vamos a estar entrenándonos en fabricar más armas y en entrenarnos más para pegar más duro que los demás y por eso cuando dicen el parlamento puede el parlamento no puede sustituir al poder judicial y este es un tema fundamental y por eso en la discusión sobre la amnistía la propia constitución dice que los encargados de administrar justicia sentenciar y cumplir las penas son los tribunales no es el parlamento y dicen que el derecho de gracia pertenece al rey con arreglo a las leyes y además esas leyes la ley vigente de indultos es de 1880 con algunas modificaciones que se le hicieron se dice pronto y ahí se especifican claramente los límites al ejercicio del indulto que en todo caso debe ser individual porque ya la constitución prohíbe los indultos generales y digan lo que diga el tribunal constitucional y quien lo quiera decir si se prohíben los indultos generales el sentido común hace suponer que si se prohíbe lo menos se prohíbe lo más y la amnistía es un indulto general absoluto pero no solo de la pena sino de la comisión del delito y entonces podrá decir el tribunal constitucional lo que quiera pero va a contar si dice que la constitución permite la amnistía va a contar el sentido común que es el menos común de los sentidos bueno no dirá algo diferente a lo que decía Pedro Sánchez hace seis meses que decía lo mismo a lo que firmó el ministro de justicia Juan Carlos Campo hace un año decían todos ellos decían que no era posible constitucionalmente la amnistía y ahora que hacemos si resulta que el ejecutivo ha permeado su poder en todas las instituciones resulta que el tribunal constitucional ya no puede opinar por sí mismo que hacemos en el libro de Alejandro Nieto viene que he citado antes viene el hecho de que la discusión Alejandro Nieto fue rector de la Universidad Navarra Alejandro Nieto el administrativista importantísimo un maestro del derecho administrativo él señala que ya entonces en la república la lucha de los partidos políticos por poner a los magistrados del tribunal constitucional a fines era tremenda y que si no hubiera ganado el frente popular y hubiera ganado la derecha en esas elecciones del 36 entonces el tribunal constitucional le habría dicho que no valía nada de la amnistía es curioso leerlo porque al margen los problemas de la guerra civil y de la confrontación seria que ya tenía el país y la preguerra mundial que se estaba viviendo aquí pero el esquema del debate sobre la concesión de amnistía en el año 36 es prácticamente igual al margen como digo esas diferencias sustanciales la constitución don Juan Luis ya demostró que es un chicle en la sentencia del aborto por eso yo he dicho es el principio del fin de la democracia o sea si quienes ejercen el poder sea el poder ejecutivo el legislativo o el judicial que son los tres poderes si quienes ejercen el poder no respetan las leyes que limitan el ejercicio de ese poder que ellos tienen la democracia está seriamente amenazada y los ciudadanos que podemos hacer porque al final acabamos teniendo lo que se merecen otros pero hay una especie de te sientes ante un tsunami ante el que poco puedes hacer en el que los medios de comunicación están comprometidos con el poder político por dinero ¿qué hacemos? bueno es decir ¿no se siente usted un poco impotente cuando escribe esas columnas llenas de sentido común por otra parte y que yo puedo suscribir en gran medida y probablemente la mayoría de los españoles y sin embargo tienes todo un partido socialista que parece ser bueno que es una al final es una institución con muchos años de vida con muchos miles de personas integrándolo y no son capaces de darle la vuelta pues tenemos que presionar primero es importante no tener miedo y defender nuestra independencia es importante no doblegarse y no doblegarse no significa ir a las barricadas y empezar a insultar y no sé qué pero significa hablar y ser fiel a uno mismo y y no tener miedo es decir o sea primero porque este es un país muy maduro la sociedad civil española ha mejorado mucho por ejemplo la influencia española en América Latina ahora se debe a los a los a los a los empresarios pero no solo a las grandes empresas montones de pequeños y medianos empresarios españoles que emigran a las repúblicas latinoamericanas y que y que generan efectivamente un flujo y se debe también a la influencia cultural se debe a las academias de la lengua o sea son las academias de la lengua las universidades y los empresarios los que mantienen viva la presencia de iberoamericana y latinoamericana en aquellos países y en estos no las políticas de los le voy a hacer una pregunta pero no me conteste porque haremos un minuto de publicidad tiene sentido que las grandes compañías eléctricas las grandes petroleras las grandes telefónicas los bancos estén ganando estos dos últimos años donde el poder adquisitivo de los españoles se ha derrumbado sean los mayores beneficios de su historia prácticamente tiene ese sentido ahora mismo escuchamos a Juan Luis Cebrián le preguntaba a Juan Luis Cebrián ¿tiene sentido que los bancos las eléctricas las petroleras estén teniendo los mejores resultados en sus cuentas de explotación de los últimos años mientras el país ha recortado su poder adquisitivo se ha visto inmerso en un proceso inflacionario que lo está depauperando ¿tiene eso sentido Juan Luis Cebrián para alguien de izquierdas eso tiene sentido? Bueno para para cualquiera que sea de izquierdas o de derechas tiene sentido que las empresas ganen dinero porque si no ganen dinero lo que no tiene sentido es que las que más dinero ganan son las que porcentualmente menos impuestos pagan en muchos casos las grandes empresas españolas tienen tales mecanismos financieros etcétera y tal que algunas que no pagan más del 7 o del 10% de sus beneficios en impuestos mientras que empresas medianas y pequeñas pues se ven a lo que vas a pagar un 20 un 25 o un 30 o un 30 entonces yo creo que eso es algo que habría que pero otra parte lo que pasa lo que está pasando es que desde nuevamente la sociedad digital es decir no hay regulación para el capitalismo financiero cada día circulan por internet cantidades de dinero superiores a lo mejor al Producto Interior Bruto de Francia Alemania y España juntos entonces y eso no lo regula nadie no lo controla nadie segundo uno de los problemas que vamos a ver es por qué el patrón monetario es el patrón dólar esto no es de toda la vida esto lo hizo Nixon que quitó el patrón oro claro con el patrón dólar pues si los Estados Unidos se endeudan mucho no tienen problemas porque se iban imprimiendo dólares pero los países de América Latina los países europeos etc que estamos muy endeudados pues vamos a tener que pagar la deuda sin la capacidad de imprimir los billetes con los que se pagan entonces este mundo no puede vivir sin empresas transnacionales y multinacionales y el Estado nación es muy incapaz a veces de resolver esta cuestión estamos viendo lo que está pasando con Google que ahora todos los gobiernos quieren quieren limitar limitar a Google pero al mismo tiempo los mismos gobiernos no pueden funcionar sin Google cuando Bill Clinton era presidente del gobierno en China decían queremos ver a Bill queremos ver a Bill y le llevaban a Bill Clinton y decían no no a Bill Gates que era el que les interesaba porque ellos ya habían visto la revolución digital y ahora Martin Wall que es el gran columnista financiero y economista de Financial Times un hombre demócata a Macha Martillo además que huyó del holocausto su familia ha escrito un libro donde pone de relieve algo que nos debe hacer reflexionar y es que en gran parte del mundo en el 60 o 70% del mundo la gente empieza a valorar más la seguridad que la libertad no solo la seguridad física la seguridad económica la capacidad de desarrollo personal etcétera yo no estoy en esa circunstancia yo creo que sin libertad al final no hay seguridad no hay seguridad pero estamos viendo que está pasando en los países nórdicos los países nórdicos serán el ejemplo de la socialdemocracia orofpalme que conen en Finlandia ahora está la ultraderecha hay una militante neofascista al frente del gobierno italiano es decir hay una tendencia general en el mundo precisamente por la ineficacia de los estados nación la ineficacia de la clase política a dar respuesta a los problemas de la gente hay una tendencia creciente hacia hacia primar la seguridad respecto a la libertad nos estamos quedando casi sin tiempo lamentablemente Pedro Sánchez se ha reunido recientemente con Bildu pero dice que se va a reunir con todos menos con Vox ¿usted haría lo mismo? ¿se reuniría con todos menos con Vox? ¿se siente usted como como Cuca Gamarra que ella decía que se sentía más cerca al PSOE que a Vox? ¿se siente usted más cercano a Bildu que a Vox? no, no a Bildu no me siento aunque me llamo Echarri de segundo apellido y Echarri de Echarri Aranaz de los Echarri de toda la vida de los Echarri de toda la vida bueno en primer lugar yo 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 he dialogado con Vox y no he dialogado bueno no he dialogado con Bildu pero he dialogado con Iri Batasuna cuando y hay que decir que Iri Batasuna si visitaba al rey en los en los procesos legislativos hubo una visita por lo menos no me acuerdo si era con el nombre de Iri Batasuna con otro nombre pero hubo esas esas fotos ¿no? a mí me parece un descalabro lo que ha dicho Pedro Sánchez o sea que no quiera reunirse con el tercer partido del arco parlamentario en función en función de la ideología de ese partido se supone que ese partido representa a unos cuantos millones millones de españoles ¿no? segundo el problema de Bildu no es tanta su ideología como el hecho de que todavía no están primero no han condenado la historia de ETA de la que proceden no es que ETA fuera un extremismo del nacionalismo vasco ETA fue un instrumento para construir un partido independentista vasco y en eso hay ya varios estudios sociológicos que lo dicen es decir que ya la dirección de ETA preveía que en un tiempo pues iban a evolucionar a ser un partido ¿no? y tienen todo el derecho a sentarse en el parlamento el derecho que todos los partidos políticos tienen pero es que no están ayudando a clarificar los crímenes que cometieron sus compañeros y sus antecesores muchos de ellos contra socialistas diputados socialistas dirigentes socialistas y tal lo cual hace es decir tienen un desprecio a las víctimas reales real entiende y desde luego me parece me parece nuevamente lo peor de todo esto es que no me parece ni bueno ni malo me parece estúpido me parece que es la falta de concreción y de y de y de respeto nuevamente al sistema democrático español se ha reunido usted con Santiago Abascal ¿comparte algo con él? ¿perdón? ¿comparte algo con él? bueno de momento compartí una mesa y una conversación de un pico sí seguro que hay cosas de las que comparto es decir que fue una conversación agradable yo estoy muy lejos de de Vox a veces escrito y realmente lo creo que Vox es un poco el franquismo sociológico por así decirlo lamento esta no sé si huida o esta separación de los liberales o del sector más liberal de Vox yo soy amigo personal de dos de los fundadores de Vox que ya no están en Vox uno es Alejo y el otro es Ignacio Camuñas que fueron ninguno de los dos me habla usted de gente conocida ninguno de los dos está en Vox y de Ignacio bueno soy compañero de universidad de colegio amigo íntimo durante muchos años y sigo manteniendo a veces alguna relación con él bueno un periodista habla con todo el mundo por otra parte y yo de verdad al final lo único que he sido y soy es un periodista llevo 62 años en el ejercicio del periodismo activo y siempre de Vox relacionado con los periódicos y por lo tanto yo creo que hay que escuchar a la gente y hay que disentir de ella cuando uno disiente de ella pero disentir racionalmente y he de decir que mi conversación con Abascal fue una conversación agradable empezamos los dos reconociendo que no teníamos muchas cosas en común pero que siempre uno aprende de ese tipo de diálogos y yo desde luego aprendí también con Abascal a mí me da gusto sentarme con usted porque usted razona usted no hace exabruptos usted razona y dialoga y además escucha lo cual en una persona eso de los 10 influyentes durante 43 años a mí me llena de sorpresa que usted siga escuchando yo estudié filosofía pura entonces digamos que soy un socrático la gente no se da cuenta que Sócrates que es el filósofo probablemente más famoso del mundo no escribió nada lo escribieron todos sus discípulos Confucio no escribió nada también lo escribieron todos sus discípulos eran gente que hablaba entre ellos y se escuchaban y discutían y no estaban siempre de acuerdo había un meme hoy muy bueno por las redes hay un sentido del humor realmente extraordinario a pesar de las circunstancias decía ya verás tú que gracia el día que Descartes se entere que hay mucha gente que no piensa pero sí existe es un buen chiste sí sí don Juan Luis Cebrián ¿tiene solución el tema de Oriente Medio? sí debe tener solución pero claro primero hay que huir de la propaganda de un lado y del otro es decir y estamos metidos en la propaganda más alimentada por el poder de los gobiernos etcétera y tal y eso entonces la realidad es que el Estado de Israel lo crea la ONU y fue el Estado de Israel en la ONU el que prohibió la entrada en la ONU de la España de Franco esto no se dice es decir España entró en el año 57 en la ONU porque la ONU decidió que la España de Franco no podía entrar en la ONU a petición del gobierno del Estado de Israel entonces entonces las Naciones Unidas después del holocausto decidieron entregarles la tierra prometida hubo desplazamientos si uno habla con algunos sectores judíos dicen que no fueron tantos que había lugares que no estaban pero obviamente y a partir de ahí empezó una confrontación en principio con todos los países árabes Israel vive una situación de guerra que dura más de 70 años alimentada por los conflictos internacionales primero fue Estados Unidos y Europa apoyando a Israel frente a la Unión Soviética y la izquierda tradicional apoyando a los palestinos es decir que el pueblo palestino es un pueblo admirable yo tengo muchos amigos palestinos y hay además palestinos valiosísimos en el mundo de las finanzas de la medicina de entonces ¿qué pasa? que con quien hay que hablar es con Irán es decir igual que han hablado con Arabia Saudita llamó asesino a Bin Salman Biden cuando tomó posesión es decir lo cual es una locura por parte de un gobernante de ese calibre otra cosa es que sea verdad claro sí pero bueno es decir lo podríamos decir nosotros pero no somos los presidentes de Estados Unidos y ahora a Irán le habían perdonado una sanción por la que le pagaron 6.000 millones de dólares que les habían congelado por las sanciones y pensaban que con eso Irán ya iba a satisfacerse es decir hay que sentarse a hablar hay que saber que el mundo está cambiando que las zonas de influencia no se le pueden permitir ni a unos ni a otros y si se les permiten habrá que permitirles y ponerles límites a los dos si el conflicto se extiende Irán entra en la guerra y tenemos un un problema mucho más grave con el cierre del estrecho de Ormuz etcétera o un episodio de bomba sucia del que ya se ha hablado por ejemplo podrían complicarse de tal modo las cosas que aquí en España nos viéramos abocados a un entendimiento entre el PSOE y el PP bueno yo creo que deberíamos ver un entendimiento entre el PSOE y el PP en cualquier caso porque representan a más del 60 70% de la población española y porque además son los que pueden hacer funcionar este país respetando los derechos de los partidos menores y hablando también con los nacionalistas hay que decir que Ibarretxe tenía un plan para la independencia lo trajo al Congreso el Congreso dijo que no digamos fue muy leal a la constitución el señor Ibarretxe en ese terreno yo creo que el conflicto si no se corrige se va a ascender no solo está Irán está Siria está Líbano está Yemen Qatar Egipto yo tengo buenas relaciones conozco bien a los gestores de Qatar en Qatar está la primera base americana es decir yo creo que están haciendo un trabajo positivo aunque han amenazado recientemente con cortar el gas cosa inexplicable la bolsa de gas de Qatar tiene otra salida que es en Irán que no la está explotando o sea hay que entender un poco primero que entre los países árabes hay siempre dos escuelas la Sunni y la Chiita lo cual ha habido algunos conflictos importantes en el pasado segundo que Qatar y Bahrein se independizaron y no quisieron ser miembros de Emiratos Árabes Unidos y tercero que esos países tienen 50 años de existencia eran países de beduinos todos ellos pero Qatar que es un gran inversor en España y además nosotros tuvimos y siguen estando en prisa socios qataríes es decir que han sido siempre muy leales como socios creo que lo son en todas las empresas españolas donde están y que siendo muy vecinos a los hermanos musulmanes que gobernaron Egipto hasta que el actual gobierno de Egipto dio un golpe de estado y puso un general como dictador Qatar yo he de decir que mi experiencia y mi trato personal con ellos incluido el Emir con el que he conversado me pone de relieve que es un es un país que trata de modernizarse pero que hace 50 años lo que era era un país poblado por beduinos y pedir a Qatar o a Emiratos Árabes pedir a esos nuevos países que tengan un desarrollo económico democrático intelectual y cultural como el que tiene Europa desde hace 500 o 600 años es un poco difícil pero Qatar puede ayudar mucho ahora hay en este momento las conversaciones para la liberación de los rehenes de los terroristas de Hamas están teniendo lugar en Qatar en cierta medida y yo no soy yo no soy tan crítico como Qatar naturalmente que soy crítico con algunas cosas de Qatar como lo sé con respecto a cosas de casi cualquier país pero y no hemos llegado a la solución final la solución ¿cuál es la solución en el Oriente Medio? ¿el estado palestino? probablemente la solución pero claro para que exista la solución de dos estados hay que establecer bien claramente las fronteras y luego hay que decir que yo estuve conocí a Arafat estuve en casa de Arafat en Gaza conocí Gaza es decir lo que ha pasado con la autoridad palestina en Cisjordania es terrible porque es que realmente jamás en el 2006 ganó las elecciones frente a la autoridad palestina y luego ya no ha habido más elecciones claro después de que las ganara jamás pero los problemas de la corrupción en muchos países y en esos sectores han sido tremendos y luego los problemas de la intervención de los imperios en emergencia o en decadencia ver lo que pasó en la guerra de Siria con Turquía y Rusia Estados Unidos y todo el mundo ahí metido destruyendo Siria ver lo que ha pasado en Libia en Irak ver lo que ha pasado en Irak pero Libia la mitad de Libia la gobiernan los rusos y la otra mitad de los turcos en este momento y la bombardeó la OTAN la OTAN bombardeó Yugoslavia sin autorización de las Naciones Unidas Javier Solana Madariaga Sí señor Ojalá y nos queda muy poquito tiempo Gobierno de Sánchez o elecciones el 14 de enero Si se me pregunta lo que va a pasar no lo sé yo siempre digo los periodistas no hacemos predicciones contamos lo que va a pasar lo hacen los los profetas los auguros y yo creo que tal y como está el tema el primero que debería querer de elecciones es Sánchez porque toda esta historia de un pacto de legislatura y tal todos esos son cuentos y realmente va a tener un gobierno de una si lo hace de una inestabilidad tremenda va a estar sometido al chantaje permanente de los partidos nacionalistas que han perdido las elecciones últimas en Cataluña y yo creo que va a sufrir mucho pero en fin y no quiero que Sánchez sufra Juan Luis un honor y un privilegio tenerle aquí sus opiniones son muy valiosas en esta casa nosotros escuchamos también a todo el mundo tenemos ese mismo criterio del diálogo para el encuentro de puntos en común y para el encuentro en paz y en libertad así que yo le agradezco mucho muchas gracias a usted porque sé que muchos le van a decir pero lo que hacía es le van a criticar a usted más que a mí a mí no me van a criticar me van a insultar muchas gracias el honor ha sido mío un placer muchas gracias y hasta el programa que viene gracias a todos ustedes por permanecer gracias a todos gracias a todos gracias a todos